Sí, aquí relajaditos, mirando qué se va a hacer. Yo he matado como 100 artistas con grujería por cogerme burla. Este es curao, biche. Esto lo hacen los moroches, esto viene de guapi, de tapaje. Después de los ríos sacaron esta fórmula. Sí, este es ron, ron. No sé qué ingrediente le echan a esto, pero sí es arte, sí. Allá cuando el festival de petróleo, salen todos los moroches por allá de la costa, los costeños. Entonces ellos salen con esto que es bueno por la mañana, cura el cuerpo. El traguito es bueno, el traguito es bueno, el traguito es de los pobres, barato y todo, pero es bueno. Y les gusta mucho. Sí, Messi consiguió conmigo dos millones de dólares, que eso fue el premio por volverlo yo con mis poderes mágicos, campeón del mundo. Y yo espero que me lleguen clientes de brujería y no gente que me... El man me mandó a pagar para que lo volviera campeón del mundo. Y si lo entrevistan a él, dice que no. Y yo no estoy loca como él dice, me estáendo señalando. La hombra es loca. Sí, Cruz Colombia me gusta mucho. Curado. Curado no tomé, no tomé el problema. Este trago es nocivo para la salud mental. Este cura el cuerpo, la sangre, para que no se enferme, los dolores en los huesos. Fumando tabaco le concedí la copa del mundo a Leonel Messi. Prácticamente toda mi vida la he ido aquí en este parque. ¿No me cortan? Toda mi vida de muchacho yo vengo a este parque de los 15 años. Y esos manes lo pueden deburlar uno que era para pagarme a mí el trabajo de brujería que lo sacó campeón a él en el último mundial. Tengo que acostarme con él y yo por eso no me he vuelto a comunicar con él. Que yo intenté comunicarme con él que me pagara el trabajo de brujería. Que uno no se tiene que acostar con ellos y no le pagan a mí. Pero venía, me gustaba ese parque por la marihuanita y por los amigos y la plata que se veía mucho en ese tiempo aquí. Esta es mi cama. Pongo este plástico aquí abajo. Pongo este plástico aquí abajo del piso. Sobre este piso pongo la estera esta. Y es muy duro porque por todo. Para comida, para todo. Este es mi compañero, para mí me los partidos. Yo soy el Deportivo Cali. Pero también me gusta Yuri, me gusta Real Cartagena. Y me gusta el América también. A la mesita no podemos jugar por fuera. Este es mi peine. Ponete mi peine. Para peinarme la barba. Que nadie me trompiese. Que nadie me tal. Pues ya con los años que está uno, la gente lo es quieto. Somos de la calle.